La Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal de Pérez Celedón anunció que la Semana Cívica que cumple este año 19 ediciones se realizará del 4 al 9 de septiembre y llegaron hasta el Consejo Municipal para realizar dos solicitudes que ellos consideran como muy importantes. Una de ellas tiene que ver con una solicitud para que la Ministra de Cultura declare la Semana Cívica que se realiza en el Cantón y sea declarada de interés cultural regional y nacional. Estamos solicitando que la señora Ministra, a petición de ustedes que le presentan línea política de diferentes acciones y que el pueblo ha dado o dio confianza de elegirlos en su momento, que por medio de ustedes, que es la autoridad importante del Cantón, le soliciten a la señora Ministra que se inicie los pasos para declarar esta actividad de carácter cultural, que es la autoridad cantonal, regional y nacional. ¿Por qué? Como en todo, como decía al principio, ese es el único factor que tiene este proyecto, para uno que le puede dar carácter nacional. Otra de las solicitudes que hizo la Asociación pensando en el crecimiento de esta actividad, tuvo que ver con la parte económica. La Municipalidad aporta dos millones de colones para la Semana Cívica. El deseo de los inquilinos es que se pueda aportar un millón de colones más. Entonces, estamos obligando a este destino de un consejo, que considere la posibilidad de un millón de colones más, que de dos millones pasen a tres millones, para poder nosotros proyectarnos y poder lograr un crecimiento, portando con los recursos. Entonces, el crecimiento que hemos tenido es importante, lo hemos sucedido, ¿verdad? Pero los recursos siempre nos hemos limitado. Entonces, si contamos, pero los recursos que disponemos, podemos proyectarnos más. Uno de los aspectos dentro de la celebración de este año es que culmina el 9 de septiembre, o sea, el Día del Niño. La organización ve factible terminar la Semana Cívica con actividades para los más pequeños, que también son parte de las celebraciones patrias. El Consejo Municipal analizará esas solicitudes para un evento que desde hace 19 años es toda una tradición en el cantón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!